El branding personal es muy importante. Las empresas gastan millones de dólares para asegurarse que su marca represente de manera adecuada la forma en que quieren presentarse a sí mismas ante el consumidor, asegurándose que su imagen sea la correcta, que el mensaje sea claro y sea llamativa a la audiencia adecuada. En este video no hablaremos precisamente de las marcas de empresa, hablaremos de las marcas personales o del personal brand. Así que la pregunta es ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le estás invirtiendo a tu propia marca personal? ¿Sabías que tienes y representas una marca aun cuando no lo sepas? Y si no lo sabías seguramente la estás aplicando de manera equivocada. La marca personal te permite verte a ti mismo desde diferentes perspectivas. Desde tu ángulo de percepción quizás pienses que tienes todo en orden como para lanzarte al mercado laboral, sin embargo si cambias esta perspectiva seguramente las personas no estén pensando esto o al menos no lo estén percibiendo. Y es importante que las personas correctas vean las cosas adecuadas sobre ti. Veamos como las empresas están aplicándolo y están mejorando sus marcas para que puedas así tener una perspectiva clara de cómo hacerlo adecuadamente para tu marca personal. Digamos que tenemos una empresa que está produciendo un producto. Para mejorar la marca necesitamos revisar algunas cuestiones clave como lo son las características del producto, qué lo hace único y diferente a este producto sobre la competencia, cuál es su principal atractivo de este producto y después necesitamos revisar quién es el público objetivo, quién estará comprando este producto y el porqué, así como el rango de edad de este público objetivo y demás datos demográficos. Ahora necesitamos resaltar las características del producto que resuenen más en el público objetivo del producto. Podemos hacer esto en diferentes formas, por ejemplo al elegir el logotipo correcto realizando comunicados de prensa y campañas publicitarias y una vez hecho esto sabremos qué características del producto son las más adecuadas para nuestro público objetivo y esto genera atracción hacia el producto resultando en ventas y ganancias que disfrutaremos tranquilamente. Así que retrocedamos al principio, en vez de pensar que esto solo se aplica a un producto, pensemos que ahora el producto eres tú mismo. Por eso es necesario que revisemos como primer paso tus características personales, qué es lo que te hace único y diferente a los demás, qué habilidades específicas, experiencia y especialidades tienes, cuáles son tus cualidades personales, tus intereses y todas estas son características que te hacen único y especial. Tu público objetivo son personas dentro de tu área o carrera profesional que potencialmente puedan darte un trabajo o hacer negocios contigo. También este listado incluye a todas aquellas personas que te puedan conectar con personas clave. Al igual que nuestro ejemplo de marca empresarial, necesitamos vincular tus características personales con tu público objetivo. ¿Qué características clave vas a enfatizar? ¿Cuáles son tus esfuerzos de promoción? Y las herramientas que necesitas tener son tu currículum vitae, tus redes sociales, lo que te pones de ropa, tu lenguaje corporal, lo que dices y el cómo lo dices comunican una marca personal. Tú controlas tu marca y es necesario que sepas utilizarla a tu favor, muchas personas están compitiendo por el mismo trabajo que tú o por aquella relación comercial que tú. Si lo haces bien, quizás no consigas desde un principio las ganancias para vivir toda una vida tranquila y llena de éxito, pero al menos te conseguirá ese trabajo o relación comercial. Observa nuestros demás videos de marketing digital y no olvides suscribirte a este canal. Muchas gracias por tus oídos.